¡Ajá! Hoy en el sonido, llegó el Mugalú, papá, a gozar con la sexta fórmula. ¡Oh, mami! ¡Oh, baby! ¡Mami, mami, blue! ¡Cómo! ¡Baby, baby, blue! Hace tiempo que quería hacer una inspiración. Hace tiempo que quería hacer esta inspiración. Cantar esta melodía con todo mi corazón. ¡Oh, mami! ¡Oh, baby! ¡Con mucho saúl! ¡Mami, mami, blue! ¡Baby, baby, blue! Le traigo este somontuno, para todita la gente. Le traigo este somontuno, para todita mi gente. Porque tiene sabrosura y también está caliente. ¡Oh, mami! ¡Oh, baby! ¡Mami, mami, blue! ¡Baby, baby, blue! ¡Oh, mami! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, mami! Ven a gozar el Mugalú, que estás rico, rico para ti. Tú sabes que esta es la sexta fórmula. Mami, mami blue, baby, baby blue, mami, mami blue, baby, baby blue. Oh, 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 oh. ¡Oyeron! Oh, mami, oh, baby, oh, mami, oh, baby, oh, 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 yeah. La sexta fórmula Mami, mami, blue Baby, baby, blue Mami, mami, blue Baby, baby, blue Todo el mundo se pregunta ¿De dónde es el cantante? Todo el mundo se pregunta ¿De dónde es el cantante? Yo soy un venezolano Que siga echando pa'lante El gato olor con sabor se lo canta para ti Oh baby, rico mamá Mami, mami, blue Baby, baby, blue Agapito, rompe lo que estamos a ver Recoge que me voy La sexta fórmula